Gracias compañero, la abogada Dora del Carmen Ramos me acompaña, también apoderada legal de los implicados en este caso Pandora. Abogadas, hay una determinación por la Corte de Apelaciones, sin embargo en el caso del señor Luis Urrutia no se pronuncia. En este caso no se pronunciaron, yo vine a notificarme como representante del señor Luis Fernando Urrutia, pero me llevó la sorpresa de que no se encuentra él en la resolución. Bueno, nosotros presentamos ante la Corte de Apelación también nuestra apelación correspondiente a nuestro representado, sin embargo pues vamos a presentar una petición para que nos aclaren por qué motivo él no fue tomado en cuenta en esta resolución de la Corte de Apelación. ¿Cuántas personas según entienden ustedes abogadas y el señor Urrutia quedan todavía bajo la medida cautelar? Entiendo que solo son tres personas las que están bajo la medida, ¿verdad? Y hemos solicitado nosotros también, ¿verdad? La medida ya que todo el mundo tiene el mismo derecho, son del mismo proceso, por lo tanto hemos solicitado pues que se noten medidas a favor de nuestro representado y tampoco se ha llevado a cabo. En varias ocasiones hemos solicitado ya estas medidas. Inclusive hemos metido pues un adias corpus y vamos a esperar a la resolución también. ¿Y cuántas personas son beneficiadas, son sobreseídas definitivamente de este proceso? Ah, fíjese que no tengo el número de personas, pero sí hay bastantes sobreseídos. ¿Son la mayoría? La mayoría, la mayoría son. Así es. Gracias. La abogada Dora del Carmen Ramos está mañana con nosotros también. Ella es apoderada legal del señor Luis Urrutia, que en este caso la Corte de Apelaciones no se ha pronunciado al respecto. Pendientes compañeros de más información en el Poder Judicial. Retorno al estudio. ¡Gracias!